Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Ya veo que el tema suscita interés porque la verdad es que hoy apetece casi más estar en la terraza tomando una cerveza que estar aquí. Pero bueno, si estáis es porque el tema os interesa, está la sala llena y entonces yo creo que también nuestros ponentes van a estar a la altura de las expectativas. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y López Económica y para los amigos tuiteros que estáis en la sala os comunico que el hashtag del evento es Almohadilla, Tecnocompetitivos16. También tenemos wifi de lo que es el museo, viene ahí, como está en pequeño no lo vais a leer, lo digo yo, es mph, todas en mayúscula, sala la S en mayúscula y luego 123456 en número. Bien, la revista Castilla y López Económica, con el patrocinio de Vodafone, ha organizado la jornada Cómo utilizar las nuevas tecnologías para ser más competitivos, con el fin de ver casos prácticos de empresas que están utilizando con éxito estas herramientas y estar al corriente de las nuevas tendencias en este ámbito. Las nuevas tecnologías están revolucionando la gestión de los negocios de una forma radical. Por ejemplo, y según refleja un reciente estudio elaborado precisamente por Vodafone, cuatro de cada cinco clientes realizan una búsqueda online antes de comprar. Otro dato que os quiero destacar, que a mí este tema llama muchísimo la atención, las cafeterías con wifi venden cafés hasta tres veces más que las que no lo tienen. O trabajar en la nube ahorra un 20% el tiempo dedicado a reuniones. Nos encontramos pues en un momento apasionante, donde vemos cómo se están implantando progresivamente tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data, la economía colaborativa, la industria 4.0, la movilidad, la digitalización de los negocios, la impresión 3D o la robótica para relacionarse con los clientes. Que luego alguno de los ponentes nos podrá contar algo de esto. Y no estoy hablando de ciencia ficción, sino de herramientas que ya permiten, por ejemplo, que en Manhattan se sirva un pedido online en solo 20 minutos, gracias a la gestión del Big Data. Que un robot inicie con el cliente una operación de venta. Que se reduzca a más de la mitad el tiempo necesario para diseñar y desarrollar un automóvil. O cómo controlar la evolución de los viñedos a través de drones. Eso lo he visto yo en alguna bodega y la verdad es que es una chulada. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone en Castilla y León. Miguel Ángel es ingeniero superior de telecomunicaciones y cuenta con un programa de dirección general por el IES y un posgrado por el Instituto de Empresa. Además, posee más de 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones al ocupar distintos puestos de responsabilidad en empresas como Telefónica y Masde, Airtel, BASA, Retecal y ONO. Respecto a la presencia de Vodafone en Castilla y León, se los quiero dar un par de datos. Su contribución económica en nuestra comunidad autónoma supera los 210 millones de euros, genera más de 3.500 empleos directos e indirectos, posee una red de 18 tiendas y franquicias y cuenta con una cartera de 523.600 clientes en móvil, 172.700 en banda ancha fija y más de 75.000 en televisión. Miguel Ángel, ahora quieras. Muchas gracias, Alberto. Voy a ver si funciona. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo simplemente les voy a traer unas reflexiones, que espero que sirvan como pretexto para luego para la mesa de debate, de cómo aplicar tecnología a las empresas en este proceso que hoy llamamos transformación digital. Y voy a empezar con un vídeo, con un vídeo que en un poquito más de un minuto nos va a contar toda la tecnología que está viniendo. La revolución industrial 4.0 no ha hecho más que comenzar. Un tercio de la audiencia del Washington Post proviene de Facebook. Airbnb dispone de más oferta de alojamiento que la suma de Hilton y Marriott. Uber ya opera en 70 países y en más de 400 ciudades. El portal Alibaba supera a Walmart como el mayor retail del mundo. 20.000 antenas wifi forman la red privada del grupo Inditex. Pero este es sólo el inicio de la transformación digital. Internet of Things hará que todo esté conectado. Ciudades, vehículos, máquinas, animales, personas. En 2020 habrá 20.800 millones de cosas conectadas y 10 millones de vehículos circularán solos. Big Data y la nube permitirán una educación adaptada a cada alumno. Destinos turísticos más atractivos y un sistema de salud que cuida a sus pacientes en tiempo real. Las redes de datos de alta capacidad, la movilidad, seguridad y analítica serán un factor determinante. La robótica crecerá a un ritmo del 17% anual, empujada por el transporte y la salud. También los puntos de venta contarán con robots que reconocerán, atenderán a los clientes y ofrecerán productos basados en su historial de compra. Las máquinas aprenderán gracias a la inteligencia artificial. Facebook ya trabaja en su propio software y en chatbots que responderán a cuestiones complejas desde cualquier contact center. La realidad virtual moverá 110.000 millones de dólares en 2025. Sectores como la formación, medicina, videojuegos y turismo desarrollarán miles de aplicaciones, impulsadas por todas las compañías tecnológicas y fabricantes de dispositivos móviles que ya apuestan en este campo. El mundo de los negocios está cambiando. Y la única forma de mantenerse es adaptarse a él. ¿Estás preparado para la transformación digital? Bueno, pues tenemos que estar preparados para esta transformación. Porque la empresa que no consiga adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva tecnología, muy difícilmente sobrevivirá. Y aquellos que lo hagan mejor, adoptando la tecnología, serán los que extraigan todo el valor de sus segmentos, de sus sectores. Como podemos ver en los siguientes gráficos, hay muchos sectores que ya se han transformado totalmente, algunos solo parcialmente. Por ejemplo, el sector de la fotografía. Resulta sorprendente que un gigante como Kodak pierda el liderazgo en su sector. Kodak, además, era líder en tecnología de fotografía digital. Y conscientemente decidió no apostar por esa tecnología porque les iba muy bien vendiendo fotografía tradicional y sus películas. Desgraciadamente, claro, lógicamente, otros apostaron por esta tecnología. Kodak entró en pérdidas y cuando quisieron reaccionar era demasiado tarde. Habían perdido tanto el liderazgo tecnológico como la posición de mercado. Muchas otras industrias, la discográfica, el alquiler de vídeos, el retail, no ha desaparecido totalmente, pero todos los players tradicionales están yendo al mundo digital. Y Uber, que es una auténtica revolución en el sector del transporte. Muy brevemente, por acabar la foto del panorama que tenemos, nuevos jugadores. No todos ellos han nacido digitales. Por ejemplo, Netflix, que nació en el 97, nació como una empresa de alquiler de vídeos que enviaba por correo postal. Lo que pasa es que muy rápidamente empezó a probar y se benefició de las tecnologías de Internet. Y actualmente tiene 80 millones de clientes en todo el mundo. Airbnb. Airbnb, la noticia que pone ahí, es una empresa que nació hace solo 8 años. En esa noticia dice que tiene un millón de pisos en alquiler. Es antigua, es del año pasado. Este año ya tiene 2 millones de pisos en alquiler. En 33.000 ciudades distintas. Alibaba ya es el número uno en ventas de retail. Ha superado a todos sus jugadores tradicionales. Bueno, esto son solo unas cifras de lo que está pasando. Y lo que nos puede pasar, si en nuestro sector podemos creer que estamos muy seguros porque no ha habido una transformación, pero es muy posible que en algún momento la tecnología habilite esa transformación y nos deje fuera de juego. Cuando menos hay que empezar a jugar con ciertos procesos e ir viendo cómo nos podemos beneficiar de esta tecnología. Voy a traer un vídeo. Tengo dos vídeos de él. Traigo a Ben Hamsley. Ben Hamsley es el editor de la revista Wire. Además es asesor del gobierno británico. Y yo tuve el placer de conocerle en el Mobile de Barcelona en febrero de este año. Ben es un gurú de estas tecnologías y simplemente por decirle su caché por dar una conferencia es de 22.000 euros. Dice cosas muy sensatas, es un visionario y además las explica muy fácil. Voy a poner un fragmento donde nos explica cómo incorporar esta tecnología a los procesos de nuestras empresas. Lo más importante es observar todo lo que haces en tu negocio y analizar lo que haces y por qué lo haces así. Con la perspectiva del 2016, no la del momento en el que creaste aquel proceso. Yo espero un servicio de cierto nivel de todas mis relaciones digitales, porque sé que es posible. Y la relación con mi banco, con mi compañía telefónica, con mi supermercado, con mi agencia de viajes, con quienes tengo negocios. Ha cambiado, por lo que sé que es posible. Y esto le ocurre a todo el mundo. Bueno, lo que no tenemos que olvidar con todo este mundo de tecnología es que las personas siempre tienen que estar en primer lugar. Y que el objetivo de toda nuestra tecnología, al final, tiene que ser mejorar la experiencia de nuestros clientes con nuestra empresa. Ahora, les voy a decir una serie de tecnologías que creemos desde Vodafone que son claves y es donde más se está invirtiendo ahora mismo. Y son las que dinamizarán los negocios en los próximos años. Y son Big Data, Cloud, Internet de las Cosas y movilidad. Yo creo que Alberto ya las ha mencionado algunas anteriormente. Big Data, con toda la cantidad de información que tenemos del Internet de las Cosas, de todos los objetos que van a estar conectados y de todas las relaciones digitales que tenemos con nuestros clientes, necesitamos cierta analítica, cierta tecnología de Big Data para poder extraer información relevante para tomar decisiones de negocio. Las tecnologías Cloud, simplemente el disponer de la información, estemos donde estemos, nos permite poder trabajar en cualquier sitio sin necesidad de desplazarnos a la oficina. Además, reduce costes. Generalmente, entran en modelos que no requieren gran inversión inicial y que puedes ir pagando según vas creciendo. Y, por último, nos elimina riesgos. Nos elimina riesgos de incendios, de inundaciones, de cortes eléctricos. No sé si ustedes recordarán, hace un año hubo un incendio en las oficinas de un gran ayuntamiento de nuestra región y perdieron toda la información sobre el pago de impuestos de ese año y de todo el histórico. Ese ayuntamiento tuvo que pedir a los vecinos, preguntarles si habían pagado el IBI ese año. ¿Se imaginan ustedes que pasara esto en sus negocios? Dos tecnologías sobre las que me gustaría, de estas cuatro, detenerme un poquito más. Y es Internet de las cosas, que es uno de los dinamizadores de la transformación digital en las empresas. Es una tecnología que está aquí ya desde hace tiempo. De hecho, en 2008, el número de objetos conectados superó al número de habitantes de la Tierra. Además, en Vodafone tenemos el honor de ser líderes, según Gartner, la consultora que evalúa los rankings de liderazgo en distintos segmentos. Y, no contentos con estos, hemos promovido la siguiente generación, el estándar de Narrowband IoT, que es la siguiente generación de Internet de las cosas, en un consorcio con 20 empresas, otros operadores y fabricantes de nuestro sector de las telecomunicaciones. Aquí yo creo que lo mejor es dar ejemplos, a lo mejor de las posibilidades, porque las posibilidades son casi infinitas. O sea, casi hay que sentarse. Mucha gente me pregunta, ¿vosotros estaríais dispuestos a que yo os contara mi negocio y me digáis cómo encajar o cómo aplicar vuestra tecnología? Por supuesto, nosotros es a lo que nos dedicamos. Es decir, desde coches conectados, dentro de poco eso va a ser, bueno, es ya una realidad. Muchos coches salen con una tarjeta que permite conexión del coche, estén en el país en el que estén. Y eso permite que, en caso de accidente, este coche pueda disparar una llamada y pueda geolocalizarnos para que vengan a prestarnos auxilio. A partir de ahí, más aplicaciones, pues bueno, las típicas de gestión de flotas, que no solo se quedan en si el camión va lleno o la furgoneta va llena vacía, en dónde está, si puede pasar a recoger un pedido más o no, sino también incluso se chivan de qué tal conduce nuestro conductor, si respeta los límites de velocidad, si frena o acelera muy agresivamente. Y si quieren, por darles más ejemplos, les voy a dar un ejemplo muy cercano. Una empresa, una PyME, Valle Soletana, que se puso en contacto con nosotros para posibilitar su modelo de negocio. Venden depiladoras láser en un modelo de pago por uso. Esta es una máquina cara, que generalmente las peluquerías no se pueden permitir, y lo que hace este cliente es, se las alquila, pero solo pagan por número de servicios. Internet de las cosas les permite saber exactamente cuántos servicios hay. Y además, como ventaja adicional, les permite saber si está fallando alguna de las piezas de la máquina y hacer un mantenimiento preventivo antes de que tenga que parar la máquina. Más ejemplos cercanos, pues una empresa de vending, llegamos a un proyecto con ellos, y ahora mismo, esto fue como en primavera, ahora mismo tienen 6.000 máquinas de vending conectadas. El primer beneficio es que los clientes pueden pagar con tarjeta de crédito. El segundo es que ya no hace falta que un operario pase todos los días a recoger el dinero de la máquina o a recargar la máquina. La máquina avisa cuando necesita una visita del operario. Y esto podríamos seguir así dando ejemplos hasta el infinito. El ejemplo, por ejemplo, de la máquina es muy curioso, pero hay miles de empresas ya que alquilan maquinaria agrícola, maquinaria industrial, el modelo de este pago por uso. Más cosas, movilidad, la cuarta tecnología que nos parece relevante para la transformación digital. Nosotros aquí en España tenemos una ventaja enorme, y es que nuestros clientes, los particulares, se han digitalizado mucho antes que las empresas. Tenemos una penetración de más de un 90% en smartphones en clientes particulares. Esto hace que cualquier modelo de negocio que pensemos que involucre a un smartphone automáticamente tiene más de un 90% de los habitantes de España como clientes potenciales. Cualquier proceso que mejoremos la relación con nuestros clientes por interactuar con sus smartphones tiene un 90% de nuestros clientes como potenciales usuarios de este servicio. Luego podemos verlo en la otra vertiente, penetración por segmentos de mercado. Las pequeñas empresas tienen una penetración similar, en torno al 90% de smartphones. Ellos han comprendido muy bien que esta es una herramienta que se puede subir muy útil en sus nuevas relaciones digitales entre los empleados y entre sus clientes. El siguiente segmento, la mediana empresa, ya baja a un 82%. Lo que resulta curioso es que la gran empresa, la que más dinero tiene y más capacidad tecnológica tiene, esta penetración es solo de un 50%. Aún hay muchísima gente en grandes empresas que lleva solo un móvil solo para llamar. Y si necesita que coordinarse cualquier herramienta colaborativa, necesita hacer 5 o 10 llamadas en lugar de poner un WhatsApp o enviar un correo electrónico. Otra tendencia que debemos de estar atentos es las redes sociales. Nuevamente, el cliente español está en redes sociales mayoritariamente. Entonces, automáticamente, nuestras empresas también lo están, porque hablan de nuestras empresas en sus redes sociales. Una mala experiencia con uno de nuestros productos o servicios de una de estas personas generalmente se va a traducir en una crítica en una de estas redes sociales, en algún foro de internet. Si tenemos presencias en redes sociales, esto lo podremos atajar rápidamente, hablar con nuestro cliente y tratar de solucionar su problema. Podremos traspasar un cliente insatisfecho a un cliente satisfecho y una crítica negativa a una crítica positiva. Cuando otros clientes vayan a buscar nuestros servicios, van a ver estas críticas y verán si son positivas o negativas. Actualmente, la decisión en nuestras empresas de estar presentes en redes sociales no es una opción. La opción es, ¿estoy activamente o estoy pasivamente? Y, por último, de las cosas que les quiero contar es quién debe liderar todos estos cambios dentro de nuestras empresas. Y esto lo debe liderar desde arriba. Debe ser el CEO, el presidente, el director general. Todos los demás directores y departamentos deben de acompañar. El director de IT, el director de sistemas, tiene un papel muy importante con toda la tecnología, pero también los directores de los departamentos involucrados. Y, a continuación, tengo el último vídeo, ya de Ben Hansley, en donde nos va a hablar que esto es un proceso, esto no es un proyecto. Transformamos nuestra empresa digitalmente y hemos terminado. Es un proceso continuo. La tecnología no para. Cada día inventamos cosas más increíbles. ¿Hemos terminado? No. Porque cada vez que usamos la ciencia para inventar algo, resolvemos una incógnita y descubrimos cinco más. Así que no, no se ha acabado. Tenemos grandes cosas que hacer. Y las vamos a hacer porque es lo que toca. Y la cuestión es hacerlas lo antes posible. La cuestión es llegar al siguiente peldaño ya. Y solo se puede hacer viviendo conscientemente en el 2016. Mirando hacia adelante. En vez de hacer lo que hacen la mayoría de empresas o gobiernos. Mirar atrás e intentar recuperar los viejos momentos de gloria. Aquellos tiempos nunca fueron buenos. Pero lo que está por venir puede ser espectacular. Este señor es inglés, ¿eh? Critica a su gobierno que mira hacia atrás. Por último, simplemente ya como conclusiones, la transformación digital es una realidad. Está aquí. Es un cambio en nuestras empresas gracias a la tecnología. La tecnología debe ser un medio no un fin en sí mismo. Siempre el cliente debe estar en el centro de nuestras actuaciones. Tiene que ser una decisión estratégica en nuestras empresas y firme. Y luego un consejo último. Rondense de los mejores partners. Y espero que uno de esos sea Vodafone. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Miguel Ángel. Oye, coincido plenamente en el experto inglés. Yo me quedo con dos cosas. Que lo que queda por venir es espectacular y la otra que hay que poner siempre el foco en el cliente. A ver si ahora yo diciendo estas dos cosas también pasan a pagar 22.000 euros por conferencia. Podéis pasar si queréis. Os voy a presentar ahora a los miembros de la mesa redonda. Contamos hoy con la presencia de Agustín Lorenzo, que es presidente de AITECAL. De Antonio del Olmo, presidente de Singular Kitchen. De Juan Morales, que es director general de Madison Experiencia Marketing. Y Francisco Menéndez, director general de DGH Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial. Hemos elegido estas empresas porque pensamos que están haciendo cosas muy curiosas y pioneras en Castellalón en el ámbito de la jornada que tenemos hoy. Os voy a dar algunos datos de nuestros invitados. Agustín Lorenzo es desde el año 2014 presidente de AITECAL, que es una asociación orientada a mejorar la competitividad y asegurar el crecimiento sostenible de las empresas TIC de nuestra comunidad autónoma. En la actualidad, la agrupación cuenta con 123 empresas asociadas que tienen una plantilla global de casi 2.500 profesionales. Además, Agustín también es director general de la empresa Sarmantina CAB Soluciones Tecnológicas. A continuación, está Antonio del Olmo, que es fundador y presidente de Singular Kitchen, empresa líder en la instalación de cocinas en España. Su facturación superó los 10 millones de euros en el pasado año. Cuenta con una plantilla de más de 60 profesionales, además de generar otros 100 empleos indirectos y posee una red de cerca de 40 tiendas en 12 comunidades autónomas. Asimismo, ha lanzado con éxito la enseña Una marca para vencedores, que es una red de tiendas vinculadas a futbolistas de éxito y cuya última inauguración fue precisamente el pasado lunes en Santander, con muchísimo éxito. Por cierto, Antonio, te felicito. Juan Morales es su director general de Madison Experiencia Marketing, compañía que abarca las actividades de call center, investigación de mercados, comunicación y eventos y marketing deportivo. Además, el grupo ha lanzado recientemente una nueva compañía denominada Digitel para operar en el sector de la contratación digital. La empresa cuenta con una plantilla de 1.950 trabajadores y alcanzará una facturación de 41 millones de euros en 2016 y cuenta con presencia en España y recientemente también se han internacionalizado a Perú. Y por último, Francisco Menéndez es director general de DGH Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial con sede central en el Parque Tecnológico de Huecillo y está especializada en ingeniería, innovación y mantenimiento industrial. Cuenta con un equipo de más de 300 profesionales altamente cualificados con sede territoriales en Valladolid, Barcelona, Madrid y Vigo y con operaciones en 16 provincias españolas. En el ámbito internacional posee una final en Lisboa para el mercado portugués y ha desarrollado actividades en países tanto europeos como del norte de África. En 2016, su facturación alcanzará los 21 millones de euros y cuenta con una plantilla, como ya os he dicho, superior a los 300 empleos. Bueno, muy bien, pues empezamos, Agustín, contigo, si te parece, como presidente de la asociación AITECAL, cuéntanos un poco en qué proyectos estáis trabajando desde AITECAL relacionado con las nuevas tecnologías para ser más competitivos. Bueno, buenas tardes, gracias Alberto por la invitación a esta jornada. y bueno, desde AITECAL estamos trabajando en varios proyectos innovadores o que pensamos ser innovadores para lo que es la industria tecnológica. Tratamos un poco de llevar la tecnología a todos los sectores, no solo a nuestro propio sector, sino llevarlo a los sectores importantes o distinguidos dentro de lo que es nuestra comunidad de Castilla y León. Actualmente tenemos varios proyectos abiertos uno de ellos quizás más destacados sea con el que estamos trabajando desde Mayangel TIC, es una red de emprendedores y de inversores los cuales tratamos de ponerlos en contacto, tratamos de juntarlos y de que los proyectos de las ideas, de la gente joven, que los talentos que se generan en la región de Castilla y León pues puedan encontrar la financiación y la ayuda necesaria para poder lanzarse y poder despegar dentro de nuestra comunidad. por otra parte, bueno, a nivel ya más a nivel de calle, lo que estamos preparando es que con las empresas hemos generado el Club del Emprendedor en el cual tratamos también pues de todas las empresas del sector tecnológico, de tratarlas de sumarlas a lo que es la filosofía de la, un poco lo que hemos estado viendo, ¿no?, de la economía colaborativa, tratamos de juntarlas en nuestra región por suerte o por desgracia el tamaño de las empresas es muy pequeño, la fuerza es un poquito justa y pensamos desde Etical que lo que debemos de hacer es tratar de buscar uniones, ¿no?, de buscar colaboración porque la unión hace la fuerza y siempre que hemos ido juntos, hemos ido a la mano, hemos forzado partenariados, hemos forzado útes de empresas, la verdad, los resultados han sido espectaculares y, bueno, no tenemos nada que envidiar a lo que se está haciendo en otras regiones incluso en otros países. Así un poco a nivel general es lo que estamos haciendo en Etical, luego, bueno, pues el día a día nos lleva muchos más proyectos y muchas más cosas. Bueno, Antonio, en tu caso esta frase te habrá encantado, ¿no?, poner el foco siempre en el cliente. Bueno, vosotros con Singular Kinche estáis marcando, hais marcado desde que creasteis la empresa tendencias en el sector por utilizar las nuevas tecnologías en un sector que yo cuando lo conocía me parecía que era muy maduro, ¿no?, la instalación de cocina, la venta de cocinas. Pues estos señores han aportado muchas soluciones pioneras. Explícanos un poco cuál es vuestra estrategia en este ámbito. Bueno, como bien has dicho, nosotros somos una compañía que vive al 100% dedicada a satisfacer una necesidad importante que tenemos todas las familias, que es el amoblamiento y el acondicionamiento de la cocina, ¿no? La cocina que es el corazón de la casa. Y a pesar de que, como bien dices, parece que es algo que es relativamente sencillo de hacer, sin embargo, es un trabajo bastante complejo porque integra multitud de dimensiones que hay que aunar en una solución final para las familias. Os pediría un poquito de ayuda en este sentido para intentar modular un poco la explicación haciéndoos una pregunta. ¿Cuántos habéis instalado, cuántos habéis puesto una cocina en los últimos diez años en los que estáis presentes? Estupendo. Se mueve el mercado, ¿eh? Ya aprovecho para hacer un estudio de mercado. ¿Y cuántos no habéis puesto una cocina nunca? Bueno, parece que hay minoría. Lo digo porque las personas hoy en el mundo que vivimos realmente no estamos preparados para hacer compras con una perspectiva de veinticinco años en adelante. Ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Yo te diría para empezar y contextualizar un poco los hitos que nosotros hemos ido logrando, yo te diría que la cocina es el producto más difícil o por lo menos uno de los más difíciles en la escala más alta, más difícil de comprar para una familia y a su vez más difícil de vender también para un profesional porque la interactuación de esa familia es muy importante y sin embargo una familia cuando va a comprar una cocina realmente no conoce todas las posibilidades e incluso las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, una cocina supone un desafío. Cada cocina es completamente diferente. Cada cocina tiene unas medidas completamente diferentes y como sabéis pues la cocina no se puede amoblar con un mueblecito que se mueva un poco, tiene que ir todo perfectamente sólido y perfectamente sujeto, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que hay que dar una solución al espacio y cada espacio es único. Hay que dar una solución a cada familia y si cada persona es única pues imaginaos, cada familia es completamente única también, ¿no? hay que dar también una solución a esas dos cosas a través de un diseño atemporal que esté preparado para durar a partir de 25 años y finalmente hay que encajar todo esto en un presupuesto que es el presupuesto que nuestros consumidores están dispuestos a invertir, ¿no? Entonces, nosotros para esta tarea tan difícil lo que hicimos fue, en primer lugar trazar lo que llamamos la ruta del cliente, ¿no? Entonces, la ruta del cliente viene a ser pues lógicamente en cada negocio es diferente, ¿no? Y esa ruta del cliente en definitiva es qué es lo que hace un cliente para satisfacer esa necesidad. Entonces, nosotros desarrollamos esa ruta porque es desde ahí desde donde tenemos que partir para que el consumidor pueda evolucionar. Si esperamos a que el consumidor venga a nuestro terreno a ese macrosistema que hemos diseñado y demás y demás pues es probable que fracasemos porque los consumidores hoy están acostumbrados a unos estándares a sus móviles a sus herramientas y si no partimos de lo que el consumidor sabe hacer pues realmente lo vamos a tener más complicado, ¿no? Entonces, a partir de esta ruta nos encontrábamos con un desafío que teníamos que resolver con tres figuras diferenciadas. Por eso, a la hora de desarrollar cada proyecto tenemos por una parte un personal shopper que es un experto en la comunicación porque el consumidor necesita poder hablar con alguien que le comprenda, que le entienda y que conozca muy bien la compra de una cocina. Por otra parte, un arquitecto es el profesional que mejor solución va a dar en cuanto al espacio y va de alguna forma a recabar todas esas necesidades, todas esas singularidades que tiene cada familia y finalmente pues un experto en logística para preparar pues todo lo que es la coordinación de todos los elementos que van a tener, ¿no? Y entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido proporcionar al consumidor lo máximo y lo mejor en cada una de esas figuras. Para la comunicación tenemos un personal shopper que lo que hace es que una vez que nuestros consumidores pues se empapan un poco en nuestras tiendas, perciben, sienten qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué cosas les llama la atención, pues a partir de ese punto lo que hacemos es un viaje con ellos a través pues de sistemas sustentados en la nube que pasa por conocer cuáles son los requisitos en primer lugar de manera escéptica, es decir, yo necesito una cocina y tiene que tener esto, esto, esto y esto. A continuación lo que son las preferencias de la familia, ahí profundizamos un poco más intentando siempre que el esfuerzo que tiene que realizar el comprador o la compradora sea el menor posible porque cada día estamos dispuestos a hacer menos esfuerzo en la compra de productos. Y finalmente intentamos detectar las sensaciones pues facilitándole al consumidor una serie de fotografías y de espacios en los que él nos dice si le gusta, si no le gusta y lo que le gusta de una manera sencilla. Con todo esto, una vez que tenemos toda esta información, lo que hacemos es proporcionarle al mejor profesional que podría haber y nosotros tenemos a los mejores arquitectos de cocina que puede haber hoy en el mercado. Esto os parecerá un poco prepotente pero tiene una explicación y es que para ser capaz de aunar y de integrar toda esa información en una única solución pues es necesario primero profesionales con una gran formación pero sobre todo profesionales que tengan muchas horas de vuelo, profesionales que realicen muchos proyectos porque la arquitectura es una actividad que precisamente te permite hacer cada vez mejor las cosas en la medida que tienes una mayor experiencia. Pero claro, un arquitecto es muy caro y nosotros no podemos poner a los consumidores un arquitecto en cada tienda para que puedan realizar la mejor cocina que se puede realizar para esa familia, su cocina singular. Entonces, lo que hacemos es que tenemos unos espacios en nuestras tiendas que son unos espacios desde donde conectamos porque lo que hacemos es centralizar al equipo de arquitectos que trabajan desde aquí desde Valladolid para todas las operaciones que se realizan en España y ese equipo de arquitectos es el que va directamente online a mostrar la cocina que en base a esos requisitos, esas preferencias y esas emociones de la familia sería la solución ideal y a partir de ese momento de forma directa los consumidores establecen las variantes interactúan directamente con el arquitecto que son profesionales de un nivel muy alto y en directo desde estas salas lo que hacen es ver cómo su cocina va fraguando y toma forma hasta que la cocina ya está perfecta. En el momento que la cocina está perfecta Torre de Control lo llamáis que desde Valladolid se da servicio a toda España está gente utilizando internet y utilizando las conexiones y el cliente puede estar a cientos de kilómetros Es todo un ecosistema que tenemos de sistemas pero me imagino que tendremos tiempo de irlo comentando Juan, vosotros tenéis una empresa muy diversificada en cuanto a actividades con una gran plantilla ahora además también estáis en Perú ¿cómo estáis utilizando las nuevas tecnologías para optimizar la gestión de vuestro negocio y una empresa de servicios como la vuestra? Bueno, buenas tardes ¿Funciona esto? ¿Se oye? Sí Vale Buenas tardes Bueno, nosotros nos dedicamos al marketing y desde hace un par de años más o menos hemos sido conscientes de que el marketing está evolucionando hacia un ámbito una influencia tecnológica muy relevante las necesidades las necesidades de los consumidores nos llevan a que cada vez más nos veamos obligados a incorporar la tecnología como una base de nuestro negocio y en este sentido bueno la fisonomía de la compañía está cambiando yo diría que radicalmente tanto en el enfoque de su oferta como en las bases y en los recursos que utiliza hace cinco años la compañía tenía 15 servidores que se han alojados en nuestro CPD en Valladolid a los que se accedía por cada una de nuestras delegaciones en tres ciudades en España y cinco años después la compañía necesita para su operación diaria del orden de unos 240 servidores de los cuales el 90% está virtualizado o en la nube a día de hoy los trabajadores de la compañía los clientes que trabajan colaboran con nosotros acceden a nuestra información en CPD ubicados en Valladolid principalmente pero también ubicados en los servicios que nos presta Amazon e IBM en Sao Paulo en Dublín y en Amsterdam y otro dato que yo creo que es también muy revelador en la estructura de la compañía hace cinco años es cuando yo creo que también empezamos un poco este proceso de toma de conciencia en la plantilla había nueve personas que se dedicaban full time al desarrollo informático a día de hoy hay más de 45 45 o 46 personas aproximadamente en tareas específicas de desarrollo informático porque los clientes lo piden nuestro negocio lo pide y Madison cada día más empieza a ser una compañía de marketing y tecnología entonces en este sentido yo creo que nosotros las tecnologías podemos diferenciar su utilización en términos de optimización a nivel interno sobre todo todo lo relacionado con la gestión de la información algunos de los datos que he dado ahora lo que aportan principalmente todo el trabajo en cloud es flexibilidad una de las bases o una de las claves del éxito en los negocios tecnológicos es la facilidad para escalar un negocio y los servicios en cloud pues dan esa flexibilidad en el sentido de que no exigen inmovilizar recursos invertir en CAPEX en costes fijos y que variabilizan el coste en función de lo que demande tu mercado esa es una de las principales bazas que nosotros hemos integrado en términos de optimización en la compañía luego desde el punto de vista de la oferta de productos pues no sé con qué nivel de profundidad quieres que entremos pero tecnologías como el neuromarketing que nosotros aplicamos en nuestros estudios de mercado en el instituto de investigación que a través de la medición de ondas cerebrales están aportando bueno pues digamos información hasta ahora desconocida en términos de interpretación del comportamiento de los consumidores sistemas como la realidad aumentada que nosotros utilizamos en nuestros eventos para captar la atención del público eso combinado con técnicas de gamificación tiene una potencia enorme desde el punto de vista de generar interés en eventos arañas de captura de datos que nos permiten en nuestros servicios de back office por ejemplo para una gran cadena hotelera para la que gestionamos un servicio internacional de reservas pues digamos y estamos hablando de competitividad es decir nosotros ofrecimos a este cliente y optamos a este proyecto con la propuesta de valor con la promesa de que íbamos a conseguir optimizar su gestión y que por tanto le íbamos a generar ahorros nosotros lo que hemos planteado ahí es perfecto déjanos analizar tu proceso y vamos a ver en qué medida las nuevas tecnologías nos permiten hacer algún cambio profundo que dé ventajas para las dos partes porque si no esto no funciona y en este sentido un servicio que antes requería de un equipo de trabajo muy amplio que tenía que localizar información en distintos entornos traducirla porque es un servicio de carácter internacional y volcarla a los sistemas de la compañía se ha automatizado a través de arañas de captura de datos y sistemas BPMS lo que ha permitido que prácticamente ese proceso se automatizara al 100% eso que significa que a tu cliente pues lógicamente esa captura de valor se la puedes ofrecer en términos de bajada de precio y una parte lógicamente te la quedas tú en forma de mayor beneficio ¿no? bueno son algunos ejemplos ya que yo no sé hasta qué nivel de profundidad si quieres hablamos más en profundidad porque la verdad es que vuestro sector se ha transformado muchísimo ya os conozco desde hace años y si el sector de los medios se ha transformado y lo hemos sufrido en nuestro caso lo hemos sufrido los medios porque nos obliga a reinventar también el negocio las empresas de marketing y vosotros si es un ejemplo también habéis transformado mucho el modelo de negocio de lo que era hace 10, 15 años a lo que ofrecéis ahora Francisco vosotros tienes en el apellido la palabra robótica ya eso impone un poco cuéntanos cómo vosotros utilizarán las tecnologías y luego nos das dos pinceladas de qué es lo que estáis haciendo con vuestros clientes en el ámbito de la robótica muchas gracias si llevamos detrás de nuestro nombre DGH llevamos el apellido robótica automatización y mantenimiento industrial pero en realidad si tuviéramos que decir a qué nos dedicamos en el 2016 diríamos que nos dedicamos a soñar y a preparar soluciones innovadoras para retos industriales para soñar esas soluciones necesitamos nuevas tecnologías unas del lado cliente nuestro cliente fundamental hablando desde el punto de vista sectorial es el sector automoción sector aeronáutico y también otros sectores que evolucionan hacia soluciones que están enmarcadas en lo que se ha venido a llamar industria 4.0 un nuevo estándar en el que las nuevas tecnologías el cloud el internet de las cosas el tratamiento de grandes volúmenes de información tienen mucho que decir y por otro lado utilizamos nuevas tecnologías para nuestro día a día desde el punto de vista interno ¿qué estamos haciendo para esos clientes que están demandando nuevas soluciones nuevos procesos? soluciones que tienen que ver con aplicar tecnología que estaba en el mercado y tecnología que a día de hoy está evolucionando y que dentro de 30 o 40 años nos hará soñar con cosas que hoy no podemos imaginar estamos hablando de robots colaborativos robots que pueden trabajar al lado de las personas sin barreras de seguridad que detectan la presencia del hombre o mujer que está a su lado trabajando estamos hablando de robots que están siendo guiados por cámaras de visión artificial 3D que están tomando datos de lo que ocurre en su entorno sea presiones temperaturas volúmenes y que permiten reconducir y guiar a esos robots para hacer operaciones que hace año era imposible estamos hablando además de montar esos robots colaborativos encima de carros autónomos que puedan ser guiados a través de conexiones vía internet vía wifi de manera que lo que hace 30 años cuando estudiábamos ingeniería industrial se decía que algún día pasaría pero no era posible por tecnología hoy en día ya está ocurriendo en las fábricas de Castilla y León no hace falta ir muy lejos se puede ir aquí al lado de Valladolid y verlo estamos hablando de utilizar robots para poder extraer piezas que vienen mezcladas de manera aleatoria cosa que hasta hace poco era posible y sobre todo y por ir finalizando estamos llevando esto que era habitual y es habitual en el sector automoción el más competitivo del mundo actual lo estamos llevando a sectores más tradicionales sector salud sector cerámico sector madera soñando esas soluciones innovadoras para que gracias a la tecnología gracias al tratamiento masivo de datos podamos hacer nuevos procesos y hacer mantenimiento de esos procesos de manera inteligente muy bien vaya pues me has dejado sorprendido con lo de los robots colaborativos no todas las personas somos colaborativas o sea ya nos están adelantando hasta los robots por algo vosotros Agustín como sois del sector tecnológico bueno tecnologías de la información y sois proveedores de esos servicios ¿cómo consideras que la situación del dirigido empresarial en Castilla y León que realmente se está apostando por esas tecnologías vosotros sois proveedores de ellas que tenemos muchísimo recorrido que andamos por debajo de la media por encima de la media en España ¿cuál es tu análisis? depende de que parte las TIC por suerte son un macro sector no es un sector como tal muy definido aquí mismamente en esta mesa estamos viendo gente de tecnología que toca los sectores tan diferentes como el marketing como la robótica que en principio son que difieren mucho dependiendo de que sectores pues sí que en Castilla y León estamos un poquito por debajo de la media y en otro estamos por encima la ventaja que tenemos en esta tierra es principalmente nuestros centros de conocimiento es verdad que en el sector tecnológico disponemos de buenas y variadas universidades además muy centradas en el sector tecnológico con sus facultades de telecomunicaciones con sus facultades de informática pero por otra parte quizá carecemos del aplicativo de este conocimiento que generamos y por desgracia muchos de nuestros jóvenes tienen que salir de esta tierra pero es verdad que por ejemplo actualmente centrándonos en algún sector en el que vamos por delante o somos referentes a nivel no solo regional sino nacional incluso internacional podemos hablar de la ciberseguridad en Castilla y León disponemos del clúster del clúster de tecnologías es el clúster de la AI de ciberseguridad que está especializado en ciberseguridad y tecnologías avanzadas pero quizá su fuerte sea el tema de ciberseguridad y que además disponemos de un centro referente como es el INCIBE el Instituto de Ciberseguridad que está ubicado en León eso nos hace en Castilla y León pues en principio está un poco a la cabeza y se da un poco referente a nivel de España incluso está ahora mismo en Bruselas y en Europa dentro de lo que son los consórcios los CPP y en los cuales participamos de una forma importante y destacada en otros sectores pues es verdad que podemos ir un poquito un poquito por detrás dentro de las tecnologías quizá pues oye un poco quizá aprovechando veremos aquí a nuestra directora no es por eso porque ella hace todo lo que puede y más pero es verdad que nuestra región holográficamente tiene mucha dificultad y en la parte de banda ancha pues quizá estemos un poquito por detrás de lo que es la media nacional hay que entender también el tamaño de nuestra comunidad y la dificultad geográfica que tiene y la poca población por decirlo de alguna manera y invertir en ese tipo de bandas pues es que es complicado y es caro ahí quizá sería la única parte en la que podríamos estar un poco por debajo de lo que es la media en el resto de sectores bueno pues caminamos que antes comentaba con el compañero que quizá una de las pegas es el pequeño tamaño de nuestras empresas lo cual nos hace un poquito más débiles de cada competencia y de cada sobre todo a salir a los mercados nacional y al mercado internacional pero bueno poco a poco se va apostando por la economía colaborativa por la unión y por el fomento de estas uniones que nos permiten generar un poquito de músculo y poder salir fuera si además en ciberseguridad creo que bueno hemos estrenado al director general en el CIBE ha sido creo que esta semana Antonio antes bueno hemos visto nos ha comentado Francisco el tema de los robots en una empresa industrial que bueno más o menos esto lo tenemos todas las imágenes de los robots ahí como están haciendo montando los coches pero el otro día a mí me llamó la atención que me comentabas que incluso tú lo estás planteando para vuestras tiendas cuéntanos un poco eso porque me parece tan anecdótico porque es que dentro de poco nos vamos a relacionar con los robots o sea iremos haciendo la idea aunque bueno pues para algún camarero que parece que es un robot pues sí efectivamente como bien dices la carrera de la competitividad hoy es es una carrera realmente exigente y eso exige pues utilizar todos los recursos que tenemos al alcance yo creo que la tecnología es una gran aliada por no decir una de las mejores aliadas de la imaginación que para mí es la cualidad clave del ser humano y el ser humano aquello que es capaz de imaginar pues con el tiempo es capaz de llevarlo a cabo ¿no? entonces con la ponencia que nos daba Miguel Ángel y un poco al hilo de lo que tú estabas comentando lo que estaba comentando antes si pensáramos en un siguiente paso pues sería relativamente fácil saber hacia dónde tenemos que caminar ¿no? tenemos que caminar hacia o estamos mejor dicho a la espera de que a través de los smartphones pues consigamos que alguien diseñe una aplicación que permita que pueda situar el teléfono en la cocina en el espacio que quieres amueblar y que se pueda escanear completamente la habitación para poder trabajar pues con un nivel de detalle magnífico para poder trabajar luego los arquitectos el siguiente paso sería que los consumidores ya no tuvieran que ir a nuestra sala de 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 proyección para relacionarse con el arquitecto sino que directamente con con unas gafas de de realidad eh eh virtual pues directamente pudieran estar conectados al instituto TSK que es donde están los arquitectos y eh directamente pudiera estar viendo en su cocina cómo está quedando su cocina que le gusta que no le gusta cámbiame esto tal otro hasta cuadrar directamente esto en el caso de un consumidor que no quiera salir de casa pero en el caso de aquellos consumidores que le gusta relacionarse más pues eh digamos que por eh uno de los objetivos nuestros es siempre conseguir una calidad inigualable a precio invatible entonces esto exige sacrificar todo aquello que para el consumidor no sea importante entonces eh nuestras tiendas son espacios muy bonitos donde puedes ver las cocinas directamente eh tocarlas probarlas etcétera etcétera pero eh también supone un coste desde el punto de vista de los recursos humanos pues tener eh personas solo esperando para para que los consumidores puedan tocar y tal porque solo a partir de ahí se puede empezar a trabajar ¿no? y en ese sentido pues hemos descubierto eh la tecnología robótica donde es sorprendente porque por por aproximadamente unos 6.000 euros ya hay disponibles eh robots que incluso han salido en el programa este de Jordi Évole eh uno se llama Piper el otro ya no lo acuerdo como se llama porque tiene el nombre y todo y el otro es pequeñito pero es capaz de interactuar con un consumidor de pedirle eh una cita de marcar la cita y de enviarla a a a a nuestro shopper para que ya directamente procedan a realizar la visita correspondiente y darle un nivel de información eh bastante interesante ¿no? entonces yo creo que esa es la vía que nos espera ¿no? Bueno, estoy expectante ya cuando tengas el primero nos avisas y vamos todos a hablar con él a la tienda a ver qué tal Piper ponle nombre más castellano ponle Pedro o alguna cosa de esas Juan, ahonda un poco en en cómo las empresas de marketing otros que sois muy innovadores habéis transformado la oferta los servicios que estabais antes a las empresas ahora todo es mucho más científico más tecnológico explícanos un poco esas nuevas líneas que habéis desarrollado Bueno digamos que lo más novedoso probablemente sea eh lo relacionado con con aplicar esto y bueno es un concepto que ya está un poco no sé si pervertido ¿no? que es el de la transformación digital ¿no? pero realmente nosotros lo que hemos entendido es que hay determinados ámbitos de aplicación relacionados con el marketing en el que sí que podemos ofrecer sobre la base de la tecnología una verdadera oferta de transformación digital a nuestros clientes ¿no? y en este sentido una de las últimas iniciativas que creo que es a la que te referías es la de la compañía Digital que hemos puesto en marcha hace menos de un año cuyo digamos ámbito de negocio es el de transformar procesos de contratación tradicionales y analógicos basados en firma manuscrita y en papel en procesos de contratación completamente digitales ¿no? eh digamos al llegar a esto pues es es un proceso de evolución en el que nosotros gestionamos una serie de servicios en los que con una masa importante de operadores de de telefonía nosotros verificamos un un proceso de venta y nos damos cuenta en un momento dado que las nuevas tecnologías la normativa eh marco legal y lo que demandan los clientes genera una oportunidad para que ese proceso que antiguamente hacíamos con 130 personas en nuestras instalaciones podamos modificarlo con el uso de la tecnología con motores BPMS en un proceso completamente automatizado con una fiabilidad eh casi del 100% adaptado completamente a a las reglas de negocio de nuestro cliente y que lógicamente permite un ahorro muy relevante eh tiene lógicamente todo esto un lado negativo ¿no? y es el la transformación de un un producto que nosotros destinábamos en el que trabajaban y estaban implicadas más de 130 personas en un producto en el que ya no hay personas hay personas lógicamente que gestionan los automatismos la captura de valor por nuestros clientes lógicamente ha sido muy relevante pero nosotros eh estábamos en la disyuntiva de elegir ese camino o quedarnos fuera de lo que es la evolución de nuestro sector ¿no? entonces sobre esa base nosotros hemos desarrollado eh otros productos en lo relacionado con la contratación digital como la videoidentificación eh de personas aplicada al mundo de la banca orientada a que una persona que quiera hacerse de cliente de una entidad bancaria no tenga que personarse en una oficina para una firma algo que hasta el 1 de marzo de este año era obligatorio por la normativa de prevención de blanqueo de capitales hemos desarrollado una tecnología que por otra parte ya estaba presente en Alemania y que bueno que hemos intentado replicar aquí y que ofrecemos a compañías bancarias financieras en general seguros y también telcos la posibilidad de que sus clientes online no tengan que moverse de su escritorio de su interactuación con un PC para hacer un alta certificar que esa persona es realmente quien dice ser y hacer una contratación ¿no? probablemente sea uno de los servicios más novedosos y ahora digamos que estamos en fase de conseguir una de las primeras implantaciones en el mundo de la banca ¿no? Muy bien Francisco vosotros trabajáis para las empresas más innovadoras que hay en Castellano que es la automoción y la aeronáutica y son un ejemplo ¿no? con la aplicación de la robótica estabas comentando ahora que estáis ya diversificando un poco la clientela que se estáis yendo a otro tipo de sectores como el alimentario ¿hay rechazo? ¿hay barreras de que estos otros sectores que son más tradicionales empiecen a aplicar lo que son las tecnologías que ya están utilizando empresas punteras como la automoción o la aeronáutica? ¿vosotros qué experiencia estáis teniendo ¿no? cuando no sé me imagino que vayáis a una empresa alimentaria y le digáis oye que podéis hacer todo esto con robots ¿cómo lo ven ellos? Bueno digamos que son sectores en los que en la entrada de estas nuevas tecnologías es más reciente depende de la tipología de empresa hay empresas grandes multinacionales normalmente que ya están habituadas a este tipo de tecnología y que la llevan aprovechando muchos años pero luego al igual que comentaba nuestro compañero de mesa el sector alimentación por ejemplo es un sector muy atomizado prácticamente micropymes donde la entrada de estas nuevas tecnologías topa con rechazos culturales en algún caso y problemas presupuestarios en otro en cualquier caso es una tendencia irrefrenable la automatización robotización el dedicar a las personas porque estamos en la cuarta revolución industrial lo de industria 4.0 pero estamos en la primera revolución del talento también lo que se está produciendo aquí nosotros no matamos puestos de trabajo lo que estamos haciendo es transformar puestos generalmente de trabajo pesado monótono repetitivo y generando puestos de trabajo de personas que van a tener que estar controlando esas nuevas tecnologías por tanto y respondiendo volviendo a tu pregunta inicial sectores no tan avanzados a día de hoy como automoción y aeronáutica están empezando y van a ir aplicándolo cada vez más más rápido porque eso permite ser competitivos a nivel global porque si me permites hacer una apostilla Alberto en Occidente estamos perdiendo la carrera de la robotización también el mayor comprador de robots industriales a día de hoy en el mundo es China China ya no va a competir por bajos costes de mano de obra China se está preparando para competir con nosotros en tecnología y detrás de China Corea Japón y la India por tanto en Occidente la buena noticia es que si seguimos esa misma carrera seremos competitivos en tecnología y el talento va a marcar la diferencia si es un debate de que si se robotiza mucho todas las empresas se pierden puestos se destruyen empleo pero efectivamente lo que se hace es canalizar el empleo hacia puestos de más valor añadido donde el ser humano ya no aporta mucho que son tareas repetitivas que así te puede hacer no sé cómo se llama este Peter cuéntanos un poco Agustín dentro del ámbito de tecnologías de la información un poco cuáles son las tecnologías emergentes y que crees que en poco tiempo ahora aunque no suenen un poco a ciencia afición pues estarán implantadas y se empezarán a utilizar en las empresas bueno ya igual soy un poco repetitivo porque sí que las hemos estado viendo antes en los vídeos las tecnologías evidentemente lo que marca ahora un poco la pauta es el cloud quizás sea la más democratizada la que más se está usando a nivel de de pequeña empresa y a nivel de de sociedad evidentemente el Big Data el Big Data es yo creo que es quizás la tecnología aunque pueda sonar no sé más la gente no lo vea tan importante o tan el análisis de los datos va a ser bestial o sea va a haber una una predicción de 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 la forma de actuar de las tendencias de comprar de las ganas digamos de lo que va a pensar las personas el Big Data va a permitir adelantarnos a lo que van a pensar nuestros clientes directamente creo que es quizás la más la más importante la más combinada con como ha dicho el compañero de Maris el tema del neuromarketing el neuromarketing es una realidad y además aquí en Castilla y León también somos referentes en ese tema hay una empresa aquí en Castilla y Lorenza de Palencia que trabaja una patente desarrollada en la universidad de aquí Sociobrado y hombre con bastante éxito y además es una tecnología muy puntera a nivel nacional y a nivel mundial y bueno pues aparte del Big Data evidentemente el IoT el IoT es la cuarta revolución industrial es lo que ha propiciado y por donde va a venir gran parte de todas las nuevas novedades o las nuevas tecnologías que vamos a estar viendo el tema de la sensualización el tema de la monitorización y el tema de la personalización en todos los ámbitos de la vida de los clientes y de las empresas hablar del IoT se dice no para nunca pero bueno algunos ejemplos creo que que nos está viendo que nos puede dar mucha atención es la monitorización de un bote de crema de mujer ¿para qué quieres monitorizar una crema que se da una señora? bueno pues esta empresa lo que hace monitorizando conectando ese bote a internet es saber a qué hora usa la crema si la está usando adecuadamente qué cantidad se está usando de crema y cuándo se le va a acabar la crema a poderle ofrecer el reemplazo estamos llegando al control prácticamente 100% de la vida de las personas también es cierto que no todo son ventajas y que también hay que tener yo barriendo un poco para casa con el tema de la ciberseguridad es verdad si habéis oído estos días el ataque masivo que se ha perpetrado a Twitter a Netflix a esto realmente no deja de ser llamativo pero quizá lo más llamativo no sea la cantidad o por las empresas a las que ha sido atacada sino el modus operandi como ha sido atacado hoy en día ataques cibernéticos hay a millones diariamente puede pasar exagerado pero si entráis a unas páginas donde están monitorizados vais a ver que hay millones de ataques con intimamente lo que llama la atención de este ataque concretamente o la novedad es que está hecho desde dispositivos principalmente IoT realmente no es un ataque de PCs no es un ataque de ordenadores zombies no es un ataque de ordenadores trabajando sino es un ataque de máquinas este ataque se ha perpetrado desde impresoras desde videograbadores desde cámaras IP entonces bueno las tecnologías van a ir un poco por todos lados pero evidentemente tienen que ir paralelos el IoT está fenomenal va a ser la revolución pero tenemos que ir a compensado y tenemos que no ir más despacio pero sí ir avanzando en temas como en seguridad en confidencialidad temas de regulación de protección de datos como comentamos en este tipo de cosas tiene que ir todo un poco paralelo a estas nuevas tecnologías que no son un futuro son un presente y son una realidad Sí el tema del Big Data desde luego que os he comentado en la presentación que en Manhattan si ven un producto con 20 minutos desde que le pides hasta que te lo llevan y a veces son pantallas de plasma gigantescas fijaros Manhattan que creo que viven en la isla 8 millones de habitantes es porque Amazon ya sabe lo que vas a pedir entonces es tremendo vamos salen ya las furgonetas cargadas con la pantalla de plasma así que tú le has pedido y cuando la pides ya está la furgoneta dando vueltas porque sabe que tiene X compradores entonces no lo explico el otro día el presidente de una gran consultora y la verdad es que no le da crédito luego le coge y esto lo has dicho para impresionarnos y dice no no es que es así es que es así y bueno pues es la autorización de los datos Big Data que sirve para predecir cuál es tu hábito de consumo y es que aciertan además pues esto es también Antonio sois dentro de vuestro sector un ejemplo de cómo utilizáis las redes sociales para relacionarnos con el cliente explícanos un poco qué estrategia utilizáis para qué lo utilicéis para tener una relación con los clientes que va luego más allá de que vosotros intentáis tener una relación con el cliente que vaya más allá de la compra de la cocina es decir que el cliente compra la cocina y ya no es que os olvides de él seguís teniendo una relación y para eso utilizáis las redes sociales cuéntanos un poco esa estrategia dedicarse a los clientes y vivir para los clientes significa pues utilizar todas las oportunidades que el mercado la tecnología te ofrece porque es básico es decir nosotros no seríamos nada sin nuestros clientes y en ese sentido te tengo que agradecer Alberto la recomendación que nos hiciste con Juan Carlos Salvador del 12.3 porque es un el mundo de las redes sociales el mundo de la tecnología para las compañías que no somos de tecnología a veces presenta dificultades nosotros fuimos pioneros en AdWords creo que fuimos una de las primeras compañías en 2003 incluso cuando la marca ya existía pero aún no estaba constituida la la sociedad sino que operaba con con otra sociedad fuimos pioneros en el programa de AdWords y esto nos permitió difundirnos y crecer a una velocidad importante pero que incluso yo mismo manejaba el programa de AdWords y era fascinante lo que pude aprender del comportamiento de los consumidores y demás pero cuando llegó la explosión de 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 Google y demás y tal pues tuvimos que subcontratar ese servicio y en aquel momento pues realmente era complicado encontrar compañías que funcionaran bien porque tuvimos dos experiencias malísimas que nos hicieron retroceder muchísimo en ese ámbito y afortunadamente pues con Juan Carlos desde hace año y medio pues hemos vuelto a recuperar el pulso y demás el mundo va por las redes sociales en nuestro caso más que más que por Google y demás y tal que puede ser ya una búsqueda más específica y demás y tal yo creo que nosotros para poder vender un producto tan difícil nuestro nuestro sistema consiste en ofrecerle al consumidor una relación una relación de servicio ¿por qué? porque solamente si establecemos una relación de servicio ahí va a caber todas esas inquietudes todas esas dudas que el consumidor tiene a la hora de llevar a cabo su proyecto pero también las que tiene el profesional que necesita tener también una confianza con los consumidores para entender cuáles son sus necesidades cuáles son sus singularidades ¿no? a través de la red esto lo consigues de manera superlativa ¿no? porque tenemos la ocasión de hablar con tantos y tantos consumidores que el aprendizaje de la compañía pues se acelera ¿no? en materia de comportamiento de los consumidores y eso nos permite devolver y agradecer esa interacción con ellos pues aportando cada vez mejores servicios y como comentaba el compañero pues con el bote de crema es extrapolable a todo es decir necesitamos saber qué necesitan para ofrecérselo sin molestarles o molestando lo menos posible ¿no? Vamos otros más son en la relación con los clientes redes sociales que más bueno las utilizáis utilizáis más herramientas como empresa de marketing nosotros en redes sociales digamos la filosofía que tenemos es compartir con crear una comunidad con la que podamos compartir nuestra filosofía como compañía informar lógicamente de nuestros productos las novedades los proyectos que ganamos bueno un poco en definitiva crear adhesión a la marca ¿no? y que esa marca también inspire un poco lo que pretende es trabajar la marca y trabajar la información ¿no? la base central es el blog de la compañía más o menos alimentamos con tres posts a la semana y a partir de ahí tenemos los distintos perfiles en redes sociales el más activo probablemente sea Twitter que sí que tiene frecuencia diaria de recarga digamos de información y de post Twitter Facebook YouTube y LinkedIn ¿no? y bueno nos movemos un poco en ese entorno con dos tipos de contenidos ¿no? los contenidos insisto más informativos porque queremos que las credenciales de la compañía se expandan con todas las posibilidades que dan las redes sociales ¿no? y otro más aspiracional ¿no? tenemos determinadas campañas más de ligar la marca Madison a valores que nosotros compartimos y que queremos o que que creemos que la comunidad de personas que nos siguen probablemente compartan con nosotros es un poco el planteamiento Muy bien Francisco votos como empresa que eso es muy innovadora en el tema de la robótica ¿nos puedes adelantar un poco de qué líneas tienes ahora de investigación que estáis haciendo? ¿cuál pensáis que serán las próximas implantaciones que se hagan en la industria? Bueno me pides que que hablen público de cosas que muchas de ellas están por acuerdos de confidencialidad de manera que me vais a permitir que sea ¿hay alguien en la sala que sea de la automoción o la aeronáutica? creo que no y como no hay prensa puedes hablar dinos alguna cosa pero hay hay twitter tecnocompetitivos 16 podemos estar en cualquier momento en Perisco somos tendencia genial pues como os decía el utilizar toda la sensórica de la que han hablado compañeros ponentes en la mesa más todos los conceptos de robótica colaborativa fundamentalmente nos permite entrar en nuevos sectores sector automoción cualquiera que visite las fábricas de coches ya va a ver lo que estamos lo que estamos haciendo pensad en cosas que hasta ahora estén haciendo los humanos en cualquier sector trabajos penosos o trabajos que al cabo de cinco minutos una persona empieza a dejar de hacerlos con la misma precisión el mismo esfuerzo la misma calidad en todos esos procesos donde una persona es incapaz de mantener las mismas características puede entrar un robot si además ese robot puede entrar al lado de otras personas en ese proceso ya tenéis ahí el escenario en el que vamos a trabajar estarán en quirófanos estarán en salas de tratamiento estarán haciendo cosas en sectores tradicionales donde colocar alimentos en cajitas hasta ahora lo hacen señores o señoras estarán colocando ladrillos estarán construyendo casas en definitiva con estos digo sectores en los que estamos trabajando pero si algo de esto se cuela algún gran cliente un gran nombre nos dirá nos echará la bronca por violentar el NDA pero esto nos dedicamos a soñar soluciones reales año 2016 entonces a partir de ahí nuestro equipo está continuamente identificando nuevas ideas o sea que se va se va a expander a todos los sectores donde la persona los trabajadores no aportador añadido estamos acostumbrados a verlo en la industria lo veremos en el sector servicio los veremos vendiendo cocinas los veremos operando los veremos construyendo casas eso es así vamos bueno yo creo que aprovechando que tenemos aquí a estos cuatro expertos si alguien del público quiere hacer preguntas están a vuestra disposición así que aprovechar no sé si tenéis alguna pregunta en el público ahí hay una hola buenas tardes y muchas gracias por vuestra exposición soy Luis Fonbellida de Batke Technologies cargadores de móviles y habéis hablado un poco de la seguridad pero quería preguntaros a cualquiera de los cuatro qué medidas en concreto o qué política de seguridad tomáis ya no sólo por el ataque del otro día sino en general de cara a todos los aspectos de seguridad ciberseguridad que pueda afectaros hoy en día vuestras asociaciones o vuestras empresas gracias el que quiera si queréis contesto yo ya que saqué el tema de la ciberseguridad vamos a ver las medidas pues al final son un poco en cada negocio en cada empresa en cada personal son diferentes no es que sea necesaria una consultoría personalizada porque especialmente en el ámbito personal en el ámbito empresarial yo creo que sí con la situación que sí que sí que hay que hacer una consultoría incluso un auditoría de seguridad para ver cuál es el nivel el alcance que tenemos en función de las tecnologías que usamos pero hombre la principal la principal herramienta de ciberseguridad y de ciberseguridad es el sentido común ese es el primero lógicamente no acceder a sitios o a páginas donde realmente no estemos seguros de lo que podamos bajar no descargarnos ser consciente de que en internet nadie regala nada como la vida real lógicamente acceder a correos o abrir ficheros no abrir ficheros que no vengan de servidores seguros y bueno y luego aparte pues poner las medidas preventivas necesarias dotar a nuestras organizaciones de los sistemas de copias de seguridad de los sistemas de protección tanto interno como perimetral y una parte que quizá por menos conocida pero para mí quizá la más importante es la de la sensibilización y la formación del personal interno el 70-80% de los ataques o las pérdidas de datos en las empresas en las organizaciones se producen desde dentro no se producen para ataques desde fuera es el personal pues por una falta de formación por una falta de disposición la que consiga o la que provoca esa pérdida de información o esa te cae a la empresa ¿Tenéis alguna pregunta más? Ahí, ahí Gracias Tres Os he dado preguntas No te me vas a dar que hay tres lados ¿Qué tal? Buenas tardes Yo voy a aprovechar al hilo del comentario que han hecho porque sí que es verdad que se ha hablado mucho de transformación digital aplicación de nuevas tecnologías se ha hablado mucho de cara afuera del mercado de cara al cliente A mí me gustaría saber cómo hacen ese proceso de transformación de manera interna que quizás es bastante más interesante y qué planes de formación o cómo implementan la formación en sus propias corporaciones en sus propias empresas Y luego si puedo hacer una pregunta adicional al señor García de Vodafone es únicamente de qué manera piensa que puede afectar a las empresas que son un poquito más pequeñas el coste de la tecnología y el coste de la conectividad que tenemos que pagar en España respecto al resto de países de la Unión Europea Gracias El coste de la conectividad ¿Está abierto? Sí El coste de la conectividad bueno el coste de la conectividad ha bajado en los últimos 15 años somos el sector más deflaccionista de todos los que hay vendemos no, no, no yo ahí difiero claramente vendemos cada día vendemos más servicios y si vemos si vemos lo que factura el sector lo que facturaba hace 15 años y lo que factura hoy facturamos un 30-40% menos y damos donde antes solo dábamos llamadas de voz ahora damos llamadas de voz ilimitadas megas de acceso a internet en casa y en movilidad ahí somos somos deflaccionistas y en cuanto a calidad Vodafone la red 4G de Vodafone hace dos años fue nombrada la red más rápida del mundo hoy nos lo han quitado los coreanos los surcoreanos pero aún así si nos comparamos con las empresas de nuestro entorno estamos en un país privilegiado en cuanto a calidad de nuestras redes de comunicación yo cuando viajo en París en el centro de país pierdes cobertura y eso aquí no pasa y te pasa y tenemos redes de más calidad que en Francia que en Alemania que en Italia que en todos los países con los que nos queramos comparar hacia arriba y en cuanto a redes de fibra lo mismo en España tenemos muchísima fibra ahora mismo estamos al menos tres operadores desplegando fibra a toda velocidad en España cosa que no conozco ningún otro ejemplo similar Francisco te parece que respondas todo la pregunta también el tema de la formación de los recursos humanos que me parece importante estamos hablando de tecnologías futuras y de cultura y de cultura de empresa sí bueno efectivamente nos hemos centrado mucho porque el debate parecía que nos llevaba ahí a las tecnologías que estamos aplicando para clientes pero a mí también me gustaría hablar de tecnologías y nuevas tecnologías de comunicación informática y movilidad en uso interno que van desde el smartphone con grupos de whatsapp segmentados yo me estoy comunicando con mi equipo directivo con mi consejero delegado tenemos segmentados a nuestros grupos que están trabajando en cada proyecto no hace falta una formación adicional sino ese sentido común y cómo generar esos grupos con los que compartimos estado en línea de proyectos proyectos que están en cualquier parte de España o del mundo respecto a las nuevas tecnologías lógicamente trabajamos desde la base participando en proyectos de investigación innovación y participando en consorcios en alianza con centros tecnológicos proveedores de tecnología más la formación en interno hemos descubierto que es complicado a veces contratar profesionales que quieran venir por ejemplo a Valladolid o a Vigo es más fácil encontrar los que quieran ir a Barcelona y eso nos ha llevado a montar nuestra propia escuela academia de GH Talente en interno donde incorporamos jóvenes talentos de todas las edades que quieran aprender y desarrollarse en los campos en los que estamos trabajando por tanto es una combinación de alianza centro tecnológico proveedores de tecnología más formación interna antes de pasar a la siguiente pregunta os agradezco a los amigos twitteros que estéis en la sala que hemos sido tendencia en España en twitter número 2 por ante debate de la investidura de Rajoy o sea que cada uno que haga el análisis que quiera yo os doy el dato bueno creo que por ahí había otra pregunta buenas tardes hace poco se leó en la prensa una noticia que decía que Castilla y León estaba a la cola muy a la cola de transformación digital ¿por qué? ¿por qué puede ser? vamos a ver no sé exactamente en qué noticia a qué cual te refieres evidentemente si te he dicho que hay campos en los que estamos a la cabeza y otros en los que vamos un poquito por detrás yo creo que más que por detrás lo hemos comentado un poco antes quizá debido a nuestras peculiaridades a nivel de comunicaciones es un poquito más complicado entonces especialmente teniendo en cuenta que Castilla y León tiene un ámbito rural muy extenso donde todavía conserva muchísima población y muchos núcleos urbanos puede dar la sensación realmente de que hay mucho territorio donde no llega el mundo digital o no llega con una velocidad mínima de acceso por decirlo de alguna manera pero yo creo que a nivel de lo que es tecnología puramente lo que es a nivel de desarrollo y conocimiento lo que es a nivel de desarrollo evidentemente no podemos estar en todo pero en las que somos en las que podemos estar más especializados no sé decirte le hemos comentado el tema de ciberseguridad que quizás sea el más referente pero bueno no es el único en el tema por ejemplo de desarrollo de juegos la universidad de salamanca está muy muy especializada en otros temas como la sensualización pues la universidad variabiliza y también algún grupo de investigación muy importante es decir no estamos tan tan atrasados como queremos vender no es que muchas veces también no es decir que los medios mienten pero muchas veces exageramos un poco algunas cosas o queremos ser más más exagerados de lo que realmente es que no viene tan poco mal muchas veces para que espabilemos pero sí que es verdad no es matar al mensajero ni mucho menos pero sí que es verdad que algunas cosas se amplían o se amplifican en demasía y yo creo que en el tema tecnológico pues no estamos ya te digo quitando un par de cositas puntuales no estamos evidentemente mal también es verdad que a nivel industrial pues quitando la industria de automoción los demás sectores la siguiente industria es la industria agroalimentaria la industria agroalimentaria como ha comentado el compañero está formada por mucha pequeña industria muy microindustria y toda en el ámbito rural con lo cual aparte del jantica de la comunicación tiene el jantica cultural y el jantica presupuestario para la incorporación de tecnología eso puede también hacer o parecer de que vamos un poco más en cola pero yo creo que no es no es tan exagerado que estamos al nivel de cualquier región español muy bien creo que también había otra pregunta os quería preguntar que bien tanta transformación digital está muy bien big data realidad virtual realidad aumentada pero luego te pones a ver bueno hablamos de página web 4.0 5.0 3.0 marketing 3.0 ya con realidad aumentada virtual pero de esto nada ejemplo mucho libro mucho artículo mucho mucha autoría pero ya que opinión crees que hasta cuando vamos a seguir en el mismo estilo que tenemos páginas web solamente de escaparate venga venga Juan ya que no has hablado y yo luego si me permites también doy mi opinión sobre la pregunta no sé si si he entendido bien que por donde vas es porque hay digamos más envoltorio que producto en todo esto que hay mucho marketing y poca realidad quizás va por ahí bueno pues si puede ser digamos que es muy glamuroso todo esto el salir con estadísticas y con datos y cifras pues lógicamente lanza mensajes muy poderosos pero yo lo que sí que creo es que realmente estamos en un momento en una época en la que yo diría que es cuando más sensibles tenemos que ser a que todos esos mensajes son menos marketing de lo que eran antes creo de verdad que estamos entrando en una en una etapa en la que van a cambiar muchísimo las cosas y me da igual si se llama marketing 5.0 o industria 8.0 es igual yo creo que lo que cada una de las empresas tiene que ser consciente es que hay una serie de vectores de cambio muy relacionados con tecnologías y que prácticamente casi todos los sectores excepto muy pocos yo casi aseguraría que ninguno está sometido a un riesgo de disrupción mayor o menor ese hecho ya de por sí habla de la importancia que tiene todo esto al margen del marketing y que en la medida en que cada uno de nosotros en nuestros sectores seamos sensibles y sepamos interpretar por dónde nos va a venir el golpe porque el golpe va a venir pues estaremos en mejores condiciones de podernos adaptar con rapidez a lo que a lo que está por llegar muchos sectores se han quedado atrás antes hemos visto alguna gráfica y los ejemplos pues los conocemos todos pero la velocidad de cambio va a crecer va a crecer porque la tecnología lo está posibilitando hay tecnologías de las que hoy no se ha hablado no sé si alguno me imagino que lo conoceréis tecnologías como el blockchain que es la base por la que se mueve el bitcoin que de aquí a unos años las previsiones son que va a crear una nueva era de internet colaborativa totalmente los que están en ese mundillo saben que realmente detrás de todo esto va a haber cambios muy muy importantes para muchos sectores porque el poder en muchas de las transacciones en muchos de los negocios lo van a tener las personas ya no las instituciones ni las empresas todas las empresas que tengan que estén relacionadas en su perímetro de actividad con este tipo de transacciones tienen un problema como no sean capaces de interpretar todo eso y adaptarlo a sus negocios entonces comparto contigo que puede haber mucho digamos es un campo muy habido para gurús y slogans de marketing pero creo que a poco querrás que es un poco te das cuenta de que realmente estamos en un momento apasionante y que los cambios que va a haber de aquí a probablemente 10 años van a ser de mucha profundidad no sé si te he contestado con esto yo creo que el reto que tenemos las empresas es a compensar los desarrollos de las nuevas tecnologías que están ahí a la demanda luego del mercado si tú vas muy por delante estás haciendo una inversión que luego realmente tiene muy poco retorno el reto es lo pongo justo ahora que está creciendo la demanda que demanda esta semana ha habido una entidad financiera lidera en España ha implantado una oficina moderna transparente nuevas tecnologías todo era ahí no había robos había pantallas fuimos ahí la inauguración de la jornada y el público tenía 70 75 años estaban los señores viendo las pantallas ahí estaban quietos como parados y al final tenían que salir las personas que estaban en la oficina la directora de la oficina y explicándoles cómo aquello más o menos funcionaba entonces a veces ir muy por delante también es complicado eso existe todo lo que estamos hablando existe pero luego hay que saber utilizarlo ¿Quieres matizar algo? Sí, quería decir simplemente que en ocasiones miramos a los lados para ver dónde están las soluciones y yo creo que Castilla y León es una tierra que tiene unas ventajas tremendas y que tiene unos valores tremendos pero yo creo que tenemos que ser mucho más proactivos es decir desde el interior de cada uno de nosotros estamos asistiendo a un mundo que está lleno de oportunidades a un mundo donde independientemente de que se pueda hacer más o menos marketing como comentaba este señor la realidad es que ahí hay un montón de empresas que funcionan que son las que nos ha mostrado Miguel Ángel en su vídeo y eso no es marketing eso es una realidad son empresas que están devorando los mercados entonces hay que plantearse que en un supermercado global como el que vivimos ahora mismo primero tenemos muchos competidores y esos competidores pues no no paran entonces si nosotros no tenemos una actitud completamente proactiva en lugar de a veces ser ejercer una resistencia a que las cosas lleguen pues todo eso nos puede producir un retraso tremendo que lo vamos a pagar en próximas generaciones pues en nuestros hijos y demás en su calidad de vida ¿no? Muy bien si os parece si hay alguna pregunta más la dejamos para el bien español y luego para no irnos mucho de tiempo que ya nos estamos yendo un poco os pido un aplauso para nuestros ponentes yo creo que eso lo ha merecido bueno para la clausura de la jornada contamos con la presencia de María Victoria Seco Fernández que es directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y además a quien agradezco que ha estado desde el principio de la jornada acompañándonos así que muchas gracias María Victoria es catedrática de la Universidad de León y ha participado y dirigido más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales además de publicar más de 100 artículos científicos y presentar más de 60 ponencias en congresos internacionales también ha sido vicerector de la Universidad de León en el periodo 2008-2015 con competencias como la planificación el desarrollo y la gestión de las tecnologías de la informática y las comunicaciones así como la dirección del área de innovación tecnológica tanto los aspectos docentes como de investigación también es miembro de la Fundación Centro de Supercomputación desde su creación el año 2008 y en julio de 2015 fue nombrada directora general de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León Victoria cuando quieras Bueno, muy bien muchas gracias buenas tardes a todos me toca a mí clausurar esta jornada quiero agradecer especialmente a Alberto Cajigas que representa a la revista Castilla y León económica la oportunidad que me brinda de estar hoy con todos ustedes desde luego la parte que me corresponde a mí es una parte bien distinta de la que han expresado los cuatro ponentes empresarios en esta mesa y en esta tarde voy a interpretar un poco cómo utilizar las nuevas tecnologías para ser más competitivos desde el punto de vista de la gestión desde una administración autonómica que es la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Dirección General de Telecomunicaciones que tengo el honor de dirigir venimos desarrollando en la Junta de Castilla y León el compromiso de prestar un mejor servicio así como el importante papel de formar a ciudadanos y empresas en una materia tan compleja como es la materia de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones las TIC están cambiando la forma de comunicarnos de relacionarnos y no solo a nivel personal sino a nivel empresarial y profesional como ha quedado claro en esta tarde son un elemento clave de competitividad de las empresas de la región para mejorar tanto sus procesos internos como para la venta de sus productos y servicios las nuevas tecnologías permiten a los usuarios disponer de mayor información sobre los productos y los servicios que ofrecen las empresas y comparar y conocer las opiniones de otras personas esta oportunidad debe de ser aprovechada por las empresas para mejorar su competitividad gestionando adecuadamente la reputación online incorporando nuevas técnicas de marketing como han quedado claras a través de la red lanzándose a la venta de los productos y servicios a través de internet según la consultora Gartner existe un nexus de fuerzas que describe la convergencia y el esfuerzo de varias tendencias tecnológicas que combinadas entre sí permiten aprovechar las oportunidades del negocio digital en este sentido las organizaciones y ello incluye las pequeñas empresas deben de tener el enfoque hacia la innovación y adquirir habilidades y conocimientos para ello este nexus de fuerzas abarca tendencias como la movilidad los servicios en la nube la interacción social y la gestión de la información por tanto las empresas han de estar obligadas a combinar todas las tendencias y los elementos para incorporarse ya a una economía digital con el compromiso de la agilidad y la eficacia promoviendo un modelo más social accesible y basado en los datos en este sentido desde la agencia de desarrollo de la junta de Castilla y León podemos destacar el proyecto de la aceleradora de proyectos emprendedores AD2020 los instrumentos de financiación de esta agencia que están ayudando a empresas con ideas innovadoras a abrirse paso a nivel nacional y a nivel internacional y recientemente ha sido presentada la estrategia de emprendimiento innovación y autónomos de Castilla y León para el periodo 2016-2020 igualmente desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estamos llevando a cabo acciones de sensibilización en materia de formación en innovación tecnológica contribuyendo a la transformación digital de las pequeñas empresas no todo son empresas grandes empresas situadas en grandes polígonos industriales empresas en parques tecnológicos como las que hemos tenido la suerte de contar con sus máximos representantes esta tarde sino que hay un grupo de microempresas de empresas muy pequeñas es una realidad en Castilla y León la cantidad de pequeñas empresas agrícolas ganaderas hosteleros rurales que se encuentran ubicados en el medio rural y que tienen bastantes más dificultades de lo que hemos venido hablando esta tarde a través del programa CIL digital de la consejería de fomento y medioambiente de la dirección general de telecomunicaciones trabajamos para sensibilizar para educar y para formar a los ciudadanos y también a los autónomos y micropymes en las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para sus negocios actualmente se desarrolla en la red de espacios CIL digital la red de los nueve espacios que tenemos ubicados uno en cada una de las capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma estamos desarrollando el programa Estoy en Internet un programa de actividades formativas completamente prácticas y gratuitas que pretenden ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas de Castilla y León a utilizar Internet como medio para captar clientes y aumentar las ventas dentro de este programa también se vienen impulsando jornadas de innovación social y laboratorios sociales algo consideramos de gran interés en estos espacios CIL digital donde se prueban desarrollos de empresas con usuarios de los propios espacios CIL digital y un panel de expertos tecnológicos aconseja y orienta a las empresas sobre cómo utilizar las TIC en su caso concreto en diversos aspectos como el marketing digital el desarrollo de aplicaciones móviles la creatividad la metodología etcétera en la era de constante reinvención en la que viven las tecnologías es complicado identificar una sola tendencia que marque este futuro tecnológico esta misma consultora Gartner en su informe 2015 destaca algunas tendencias tecnológicas con valor estratégico suficiente para tener un impacto considerable en la sociedad y en el mundo empresarial tecnologías que permiten mezclar el mundo físico con el mundo virtual algunas ya las han mencionado a lo largo de esta tarde como la impresión en 3D el internet de las cosas las aplicaciones de la experiencia ambiental de usuario en distintos entornos el uso de la realidad aumentada en las compras online y el uso de la realidad virtual en medicina en robótica como nos han dejado claro y en las redes sociales para hacer más realista la comunicación a través de ellas tecnologías que permiten convertir grandes cantidades de datos en información muy valiosa como el Big Data el Cloud Computing la inteligencia artificial o las Smart Machines en el entorno tecnológico en permanente evolución en el que nos encontramos las TIC se han convertido por tanto en herramientas vitales para las empresas con un doble sentido por una parte permiten que las empresas sean más eficientes en su gestión interna haciéndolas más competitivas por ejemplo aplicando tecnología a sus procesos de producción y a través de diferentes sistemas de gestión empresarial y por otro lado generan más negocio y más oportunidades ya que ha quedado claro que permiten dar a conocer y vender los productos y servicios a través de internet en un mercado global al que hasta el momento no tenían acceso gracias al comercio electrónico y al marketing digital en sedes sociales como Facebook o Twitter hemos pasado de un modelo único de comercio tradicional realizado en el mundo físico al e-commerce al comercio online a través de internet que mueve ya unos 15.000 millones de euros con incrementos anuales del 25% y actualmente estamos dando un paso más hacia el mobile commerce el comercio electrónico a través de móvil y otros dispositivos inalámbricos que permite adquirir un producto en cualquier momento en cualquier lugar y con una velocidad y comodidad en la compra las empresas tienen una nueva oportunidad de negocio que exige adaptar las técnicas tradicionales de marketing dando paso al marketing digital en el que los medios sociales se están convirtiendo en una pieza clave una de las herramientas más utilizadas para llegar a un nuevo modelo de consumidor como la nueva corriente social location mobile basada en el uso de las redes sociales y la localización del usuario con el móvil como por ejemplo Facebook Place o 4Square en este nuevo contexto tecnológico para una empresa es esencial mejorar su competitividad digital para mejorar su negocio mejorar su posicionamiento en el entorno digital como una expresión de su espíritu innovador que busca satisfacer las necesidades de su público de la forma más eficiente indudablemente las nuevas tecnologías son una inversión que genera valor añadido en todos los sectores productivos y la Junta de Castilla y León pretende ser un punto clave de apoyo para la inclusión de las nuevas tecnologías en las actividades de las empresas de la región con el objeto de incrementar su competitividad digital haciendo frente a retos importantes en campos como la interopelabilidad el incremento de la confianza en las redes la extensión de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y la capacitación digital para ello las consejerías de fomento y medioambiente y de economía y hacienda venimos trabajando guiados por la agenda digital de Castilla y León integrada en la RIS 3 en la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente en el desarrollo de una economía digital con el objeto de mejorar la estrategia digital de nuestras empresas pero para obtener los resultados que buscamos tenemos que disponer de unas infraestructuras y servicios de telecomunicaciones adecuados una labor en la que resulta imprescindible la iniciativa de las administraciones públicas en cuanto no podemos olvidar y creo que de alguna manera se ha dicho esta tarde que el ordenamiento jurídico establece que los servicios de telecomunicaciones se prestan por los operadores libremente en régimen de competencia en Castilla y León en Castilla y León las especiales características territoriales las ha comentado Agustín también esta tarde y demográficas somos la comunidad autónoma más extensa de España con el mayor número de municipios la mayor dispersión geográfica y la población más envejecida nos exigen mayores esfuerzos para conseguir el despliegue completo de las infraestructuras y servicios tecnológicos especialmente en las zonas rurales de la comunidad por eso estamos trabajando en colaboración con los grandes operadores de telecomunicaciones aquí nos acompañan esta tarde los compañeros de Vodafone que son testigos de lo que hemos hecho durante todo este año estamos trabajando en la mejora del acceso al servicio de banda ancha en la comunidad fundamentalmente en los pequeños municipios del medio rural como en el impulso de las redes de nueva generación redes de banda ancha rápida y ultra rápida que permitan la prestación de servicios de mayor velocidad estas medidas están contribuyendo a la mejora en el posicionamiento digital de las empresas de nuestro territorio y buen ejemplo de ello es el importante crecimiento del porcentaje de empresas que utiliza las redes sociales más de 20 puntos porcentuales en los últimos años del 2012 al 2016 por razones de marketing publicidad y gestión de imagen hay un segundo aspecto muy importante a tener en cuenta tras la entrada en vigor de la ley 39 barra 2015 las TIC se convierten en un elemento indispensable de la relación electrónica entre las empresas y la administración que deben conocer y aplicar contamos con una de las administraciones más avanzadas en la implantación de servicios online de tal forma que el porcentaje de disponibilidad media total de los servicios públicos básicos es ya del 83% tres por encima de la media nacional destacando especialmente el esfuerzo realizado en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación y reforzando la participación de todos los ciudadanos en el gobierno abierto que ha creado un canal de comunicación directa entre el gobierno y los ciudadanos a través de las TIC los datos de la interacción de los ciudadanos y empresas tienen con las administraciones públicas de Castilla y León nos sitúa también por encima de la media nacional el 61% de los internautas de Castilla y León ha conectado o interactuado con las administraciones o servicios públicos en internet y el 39% ha enviado los formularios cumplimentados online además tenemos una posición destacada en el uso de las empresas de la administración electrónica con un 94% de las empresas con conexión a internet que se relacionan con las administraciones a través de este medio y un 98% usan la firma digital para relacionarse con ellas la Junta de Castilla y León consciente de las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías está consolidando un nuevo concepto de administración electrónica una administración más moderna cercana accesible y eficaz todas estas medidas contribuyen a la creciente penetración de las TIC en las empresas de Castilla y León y buen ejemplo es el notable incremento del uso de las tecnologías de banda ancha fija en las empresas especialmente entre las pymes con conexión a internet entre las que son ya un casi 87% los usuarios de servicios de internet de banda ancha y con un gran avance también en su uso por las medianas y grandes empresas entre las que llega a un 96% muy por encima de la media nacional un número de empresas el número de empresas que utilizan la red como instrumento de trabajo aumenta constantemente destacando en el uso de la firma digital en transacciones electrónicas y de facturas electrónicas cada vez más empresas incorporan sistemas aplicaciones y plataformas tecnológicas adaptadas a cada tipo de negocio que agilizan la gestión y mejoran la prestación de servicios y están surgiendo nuevos modelos de negocio basados en las TIC que están propiciando la creación de nuevas empresas desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Dirección General de Telecomunicaciones tenemos el reto apasionante de seguir trabajando para que Castilla y León sea cada vez más digital pero aún queda un largo camino por recorrer para mejorar la competitividad digital de las empresas un camino que tenemos que ayudarles a recorrer de una manera rápida en este nuevo reto no escapan las instituciones públicas que estamos obligadas a mejorar nuestro posicionamiento en el entorno digital para mejorar nuestras relaciones con los ciudadanos y aumentar la eficacia no quiero terminar sin reiterar mi satisfacción por compartir con todos ustedes esta clausura de este interesante encuentro sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías para ser más competitivos en nombre de la Junta de Castilla y León quiero agradecer y felicitar a los participantes de esta jornada Agustín Lorenzo Antonio del Olmo Juan Morales Francisco Menéndez y quiero terminar como no agradeciendo y reconociendo a la revista Castilla y León Económica y a su director Alberto Cajigas la intensa labor y el esfuerzo que realizáis día tras día en la difusión de las nuevas tecnologías os animo a que sigáis trabajando en esta compleja y apasionante tarea en la que siempre contaréis con el apoyo de la Junta de Castilla y León que no tiene más objetivo que prestar cada vez mejores servicios a ciudadanos y empresas en una sociedad tecnológicamente avanzada muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Victoria muchas gracias a Vodafone por el patrocinio de la jornada muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia a los amigos tuiteros que habéis sido mis activos y habéis sobrepasado a Rajoy no está mal bueno ya con estas palabras de Victoria damos por concluida la jornada estáis invitados también a Español muchas gracias aplausos Gracias.